...sus palabras y la fuerte resistencia de los hombres de seguridad de la cumbre iberoamericana en Asunción, Paraguay, el presidente ecuatoriano Rafael Correa abandonó el plenario de la cumbre en protesta a la intervención que tendría la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, de quien dijo canceló un préstamo concedido a Ecuador. ¿La falta de respeto a la participación de la señora Cox bajo el punto de vista que usted ha dicho? La falta de respeto es tener que escuchar a esa burocracia internacional culpable de grandes males y pobreza en nuestra América. Tuve que viajar personalmente a Washington donde me recibió esta señora y me dijo ella directamente no le vamos a dar el crédito porque usted ha cambiado la política económica. Y de esta burocracia internacional, santajista con los créditos, con los dólares, es que tenemos que recibir cátedra de política económica y moral en un polio iberoamericano. ¿Hasta cuándo? El vocero del Banco Mundial lamentó la actitud del mandatario ecuatoriano. Nos dio mucha pena el ataque personal que el presidente Correa le hizo a la señora vicepresidenta del Banco Mundial sobre la base de que pensábamos que el señor Correa había dado la vuelta a la página en un incidente que tuvo lugar hace siete años. Tras el impasse y esperando que termine el discurso del representante del Banco Mundial, el presidente ecuatoriano retornó al plenario.